Muy buenas androides, hoy te traigo la que probablemente es la mejor aplicación que he probado este año es muy similar a una que ya os enseñábamos hace unas semanas que servía para automatizar el dispositivo pero esta aplicación para mi gusto es bastante mejor, se llama MacroDroid con ella podemos hacer cosas como por ejemplo agitar el teléfono para que se active la linterna al igual que hacen los Motorola o también que cuando entremos en determinadas aplicaciones que nosotros hayamos gestionado como por ejemplo la aplicación de WhatsApp si tenemos el wifi y los datos desactivados que se activen de manera automática tanto el wifi como los datos para poder escribir un mensaje sin necesidad de estar pendiente de si tenemos o no internet así que os voy a enseñar primeramente como funciona, como se crearían estas funciones, estos macros que se llaman y después os voy a enseñar un top de 10 modos que yo he creado, 10 funciones para que veáis que realmente se pueden hacer cualquier cosa, se pueden crear muchísimas utilidades y que realmente merece la pena, así que dentro vídeo Antes de comenzar deciros que la versión gratuita de esta aplicación nos permite crear todas las funciones, todos los macros que queramos pero solo nos permite utilizar uno ya que para utilizar varios a la vez necesitaríamos la versión de pago aquí tenéis tres opciones o la compráis que es lo que recomendamos para ayudar a los desarrolladores o si no tenéis el dinero y queréis probarla tenéis dos opciones, si eres usuario root pues te descargas un parcheador como LuckyParcher parcheas la aplicación y ya está, ya la tendrías completa o la otra opción pues sería buscar en Google el APK, descargarla y listo como hemos hecho mil veces dicho esto vamos a comenzar con las dos opciones que trae para crear los macros la primera serían las plantillas que aquí ya estarían creados serían por ejemplo como esta que lo que hace es que cuando la batería esté al 100% nos haga un sonido para avisarnos en este caso está puesto a Dara pero podemos poner el sonido del dispositivo que queramos simplemente pulsando encima podemos configurar, gestionar como queramos y le daríamos a más para añadirlo y luego la segunda opción y la que yo creo que es la que nos interesa es la de añadir macro aquí lo crearíamos nosotros todo ya os he comentado que por ejemplo podemos hacer que al agitar el dispositivo se active la linterna pero podríamos hacer que al agitar el dispositivo se abriese una aplicación o cualquier cosa y os voy a poner un ejemplo vamos a poner que por ejemplo cuando se arranque el dispositivo cuando lo encendamos por primera vez habéis visto que me cambia de pantalla aquí añadiríamos la función que queramos que haga cada vez que arranque el móvil pues yo voy a poner por ejemplo que cada vez que arranque voy a buscar el wifi se me active el wifi le damos a aceptar le damos a ok y la última ventana que esta la podríamos dejar en blanco pero que también la voy a activar sería para poner restricciones para que me entendáis si cuando se enciende el dispositivo yo tengo los datos activados el wifi no se va a activar ¿cómo hacemos eso? pues ponemos aquí datos los buscamos datos móviles encendido o apagado le ponemos encendido y esto quiere decir que bueno vamos a poner primero el nombre arrancar wifi le damos a aceptar y esto quiere decir que cuando encienda el dispositivo si los datos están activados el wifi no se va a encender lo tendríamos aquí como estáis viendo que al arrancar el dispositivo se active el wifi salvo la restricción sería que los datos móviles estén encendidos en este caso ya que está en un aunque lo podríamos poner en apagado ahora vamos a ver los macros que yo tengo creados que ya os he comentado que vamos a hacer un top 10 de algunas funciones que yo he creado para que os hagáis una idea de cómo funciona ya os he comentado al principio del vídeo que podemos hacer cosas como por ejemplo que cuando nos ejecuta una aplicación en este caso la de whatsapp los datos se activen de manera automática como estáis viendo esta sería una de las opciones todo esto ya os digo que lo podemos configurar desde aquí podemos o darle aquí para darle a configurar o podemos añadir nuevas funciones nuevos activadores lo que queramos vamos a seguir ahora tendríamos la de arrancar wifi que es la que acabamos de hacer para enseñaros cómo funcionaría el siguiente que sería el de despertar este activador lo que hace es que cuando son las 9 de la mañana que yo lo tengo configurado así cuando son las 9 de la mañana de lunes a viernes directamente me activa los datos me pone datos on para que me vayan llegando pues todo lo que durante la noche pues si me ha llegado algún whatsapp algún correo cualquier cosa pues se me vaya llegando ya directamente la siguiente opción sería la de llamada por teléfono esta estaría bastante guay esta cuando pulsamos 3 veces en el botón de power lo que hace es llamar por teléfono al número que tú hayas seleccionado simplemente pulsamos aquí le damos a configurar y seleccionamos de la agenda el número que queramos y le damos a aceptar y con esto pues cada vez que pulsemos 3 veces en el botón de power nos hará la llamada como estáis viendo aquí arriba pondría pulsación del botón de encendido si pulsamos podemos configurarlo para que en lugar de 3 veces sea cuando le demos 4 veces o en lugar de 4 pues cuando le demos 5 yo lo tengo con 3 veces que me parece más que suficiente la siguiente opción es de las que más se van a utilizar el modo casa en este modo lo que hacemos es que cuando nos quedemos sin conexión red de la red wifi nuestra que aquí la podemos configurar simplemente le damos aquí seleccionamos nuestra red wifi si tenemos más pues ponemos más y que cuando en este caso sería el modo casa que cuando lleguemos a casa nos va a hacer diferentes opciones por ejemplo desactivar el bluetooth me va a fijar el tiempo de pantalla o sea el tiempo de espera de pantalla en 2 minutos en lugar de 1 minuto que es como lo tendría cuando salgo de casa me desactiva el gps me cambia el volumen que en lugar de estar a tope que es como me gusta cuando salgo de casa me lo pondría todo a la mitad y bueno pues así podemos seguir añadiendo las opciones que nosotros queramos la siguiente sería el modo de poner boca abajo para rechazar una llamada esto simplemente cuando giremos el teléfono rechazaría una llamada entrante esto pues molaría más el tema de silenciar una llamada entrante que bueno que esto me viene de manera automática con cianoyen o sea lo puedo configurar pero aquí no lo he encontrado por lo que he puesto esto para que lo vierais luego tenemos el de salir de casa al igual que al entrar en casa pues tenemos unas funciones al salir de casa tendríamos otras cuando se desconecta de tu red wifi lo que va a hacer es o como yo lo tengo puesto en lugar de tener 2 minutos de tiempo de espera de pantalla me va a poner un minuto en lugar de tener el wifi activado ya que se desactiva me va a activar directamente los datos o sea en el momento que se desconecta el wifi me activa los datos por si los tengo desactivados y me va a cambiar el volumen y me lo va a poner al máximo todo en lugar de a la mitad que es como lo tengo cuando llego a casa el siguiente sería el de volumen de pantalla apagado y volumen de pantalla encendido estas dos opciones serían irían juntas la verdad que están bastante guay esto quiere decir que cuando yo enciendo el dispositivo cuando yo enciendo la pantalla lo activo el volumen de las notificaciones se me pone al mínimo se me queda en vibración que como veis lo tengo ahora mismo en vibración esto evidentemente lo podemos configurar aquí ahora mismo me he metido en el que sería cuando apago la pantalla que se me pone al 100% como estáis viendo volumen pantalla apagada y luego tendríamos el volumen pantalla encendida que sería este que lo que hace es ponerme las notificaciones al mínimo o sea en vibración para que cuando yo estoy utilizando el móvil no me estén sonando las notificaciones porque no me hace falta ya que yo lo estoy viendo la siguiente función está genial que sirve para que cuando por ejemplo entramos en aplicaciones como YouTube que es la que yo tengo ahora mismo aquí en el activador lo que hace es cambiarme el volumen yo lo tengo puesto para que se me suene al 33% ya que muchas veces pues sin darme cuenta a lo mejor pongo un vídeo y suena demasiado fuerte y tengo que estar bajándolo pues cuando entre la aplicación de YouTube directamente me va a empezar por el 33% y yo lo iré subiendo poquito a poco ya para ponerlo a mi gusto por si a lo mejor estoy en casa estoy con gente y no me interesa que se escuche y la última que tengo aquí sería la de agitar el dispositivo para activar la linterna esta es la que hemos comentado al principio del vídeo simplemente el activador sería que al mover el móvil se activaría la linterna y al volver a moverlo se desactivaría o sea aquí tenemos interruptor de linterna aplicación en primer plano esto lo podemos configurar evidentemente y lo que conseguimos es diferentes opciones o sea tenemos linterna encendida al agitar el móvil lo que pasa que para apagar la tendríamos que hacer de manera manual linterna apagada sería pues para apagarla al agitar el móvil o interruptor de linterna que es lo interesante que cada vez que agitemos la linterna se apagará o se encenderá dependiendo de si está encendida o apagada así que bueno estos serían los 10 modos las 10 funciones o 10 macros como lo queráis llamar que os quería enseñar para que veáis que se puede hacer lo que queráis todo esto se puede configurar a tu gusto puedes modificar lo que quieras puedes poner que por ejemplo cuando salgas de casa se te active el GPS directamente puedes poner que a una hora determinada del día pues se te active el wifi en lugar de los datos bueno lo que se te pueda ocurrir lo puedes hacer la verdad que como veis tiene muchísimos activadores y luego pues muchísimas funciones también luego tenemos el apartado de ajustes que bueno que aquí podemos configurar algunas cosas pero que realmente no lo vais a utilizar la opción esta de aquí si que la vais a utilizar porque es para ocultar el icono que sería de la aplicación que al pulsar aquí como veis nos aparece el icono y si lo pulsamos pues no desaparecería ya no lo tendríamos que realmente es lo que interesa que no se vea así que bueno esta sería la aplicación evidentemente tenemos que activarla desde aquí arriba para que funcione hay algunas de las opciones que os he enseñado que serían para usuarios root lo que pasa es que no lo pone ahora mismo aquí y no sabría cuáles son pero conforme lo vayáis haciendo os lo dirá que algunas son para usuarios root pero bueno la mayoría están para normal o sea no necesitamos ser usuarios root por lo que yo creo que merece la pena que la probéis me parece una aplicación increíble y que de las que he probado así de automatización probablemente probablemente no estoy convencido de que es la mejor tanto a nivel de diseño la forma de utilizarla me gusta mucho es muy sencillita me parece que se la han currado muchísimo y que han añadido cientos y cientos de funciones que realmente son increíbles que se puedan hacer sin necesidad la mayoría de ser usuarios root que eso es lo interesante así que nada chicos espero que os haya gustado si es así como siempre no olvidéis dejar vuestro like para ayudar a la comunidad probando ahí a seguir creciendo día tras día hasta la próxima androides ¡Gracias! ¡Gracias! Also if you're